Me voy en busca De otros amores Iré a buscar un remedio Pa' curarme mis dolores Por una ingrata Yo fui borracho Por otra calle en la cárcel Y por esta riego llanto Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvidan Las traiciones y las penas Música Me voy andando Por la vereda Iré siguiendo esa nube Aunque por ella me pierda Música Canto anguillero Música Mi perro aullas Música Mi vida tan desgraciada Casi muero de amargura Música Me voy y le digo adiós Música Abrazando mi botella Música Dicen que lejos se olvidan Música 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 Música